El otro día yo fui a casa de un babalao Pa' que me hiciera mi cuarto tan bien que estaba sacao Me dijo por unos cinco que yo te voy a mirar Que la letra que a ti te salga, el tablerito te lo dirá Ay, la letra que a ti te salga, el tablerito te lo dirá O canasordia las letras, Orizaguaya la bella Ure Contigo volándome con el pie, Orizaguaya la bella Ure O canasordia las letras, 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 Orizaguaya la bella Ure Súbele, 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 para cultivarla Súbele, 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 para cultivarla Súbele, 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 para cultivarla Gua, gu, guá, 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 guá cuá, guá, 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 guá O man ue, cu, cú, cú, cu U man yo Me voy para allá O man ue, o man ue, oh man ue Oh man ue, oh man ue, oh man ue Gracias.